Hoy me no sé más era, más rico lejano No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par Seja en de la iguja, oigo beba quebrantado Apeba en de la iguja, no hay, cuatásemos lloros ya No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par No hay, semo sufrir No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par No hay, semo sufrir, que a mí se hace el par Mamá, pico y me van a, un bella a sabacue Y antes que usted nace, se mandó a nojecer Ambas y coa de sano, un bella a sabacue En mi, no es planta cuera mi mío, cuípe teíteí Música Ya yo hay jugas, coñan de, coñan de, gusta a esa O a una puta, mi taiza, hay coxera, se leí La sante, manda, voy a, me gustó, veima, coape Que yo llego y se leen a pe, toquera más en Brasil Música Hoy me la mocerendo, hay pota, mi interés yo Con a la interés majero, se yo juta, voy a, teí Ellos miten, hay capturo, ñamo, po, ajú y ma, guare Amales, añe, hundita, te de llue, ir a, mondé Música De coja es Marilina, la igual tú y por la vela De donde te pere y me va, entero en el ponderá De la EP de primera, tu jardín voy a bajar Y la bacaria de cuera, de los pines de tu mar Y por abajo, enjanza, te dejé copar De buena, de señora, de por y con de izaguá De amable, te leí, y ella pone la igua Y va, de poca, voy, se encantaba Quiere y te lo dañó, ah Música Música De que mi te coja es, de ese se ha esá Se corazón me apuntaba, malmaba de por la nuez De por ibe y mamúe, de benembo yo lláva Aún pe bares es a Ema, Marilina, la igual tú y por la itén Música Como llegó a Ningo, Buenos Aires Música 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 Se me muera y te voy Añece el tipo na' y te Pone ni besa y me Tama' te voy Añece el tipo na' y te Pone ni besa y me Se me muera y te Tama' te voy Añece el tipo na' y te Pone ni besa y me Pone ni besa y me Añece el tipo na' y te Pone ni besa y me Pone ni besa y me Tama' te Pone ni besa y me Tama' te Tama' te Pone ni besa y me Pone ni besa y me Se me muera y te Pone ni besa y me Tama' te Pone ni besa y me Tama' te Pone ni besa y me Tama' te Pone ni besa y me Pone ni besa y me Pone ni besa y me Tama' te